El sendante El Cubo libera territorio en Américo. 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 El sendante El cubo libera territorio en Américo. 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 ganado contra el registro. Tioci politico, que comenzó ya en el año de 1960, ha hecho más cogera y cruel la hora de tiempo, porque se transformaron en leyes en las leyes, en las leyes, aplicaron no solo a los compañeros, sino también a los otros trabajos en el mundo que cura el comercio o negocio con Cuba. Tioci legiero conciencia a todos los negocios, transacciones de finanzas, comercios y inversiones y inversiones. Tio, que le da al Cuba en los pesos y en los recursos por la ciudadana, es la barrera de las leyes, decretos, chantajos contra los firmados y demás, para evitar todos los intertractos con Cuba, y así provocó la fixación de la ley, destruir el sistema socialista que expide al propia imánco, y no preteracentas la homo, y no abandonas el mismo y su propia suerte. Más de este contexto, ya presentado, en la nueva época de interreto, las socias de reto están usadas como parte de este político agresivo, mensaje, instigas, al perforo y maldades. Ciel, nenían antáhué, ni la normala y civitanoi vidas ciel, tra las socias retoi, apenas plurai clopodoi perforte instigila homoen agi contra la constitucia ordo, un instigas a ecefe geionuloen agi ciel vandaloi, tru di terroron cae ago in de terrorismo. Same efectivigas emmensogai campanioi cuun la celo montri alla mondo cvasa univiva semplei malbona, malcivilizo cae detruo. Boncianse ancao existas la lia flanco de tiuxi monero, organizoi de la Cuba junularo, universitatanoi, gelaboristoi, studentoi cae artistoi, intelectuloi cae sienzuloi, virinoi cae viroi ed aure consias brilabesono defendi niansoxian proiecton, char spite al ciai mancoi, gi estas tiu chiu comportis al tiuxi cariba insulo la plei grandan vanton da justixo cae egaletzo. Inter la plei fresiai factoi per tiuxi temo estas la nova campanioi contra la Cuba registraro cae la san sistema de la insulo. Lige al tio l'apeto pri miss fama humanitara interveno cun usono cecape chiune la lando rifusa char nenil taugas por nia realo. Ciuci planatai amas comunica campanio habise sian culminon la pasintan deconuan de julio cian ocasis tumultoi vandalai agoi tra diversai puntoi de nia lando ciuci tutta campanio amas comunica comenzita jan de plurai monatoi fine resultigis grandan tumulton vandalain agoin cae terrorismon ciu oni spektise tra diversain puntoi de nia lando. Fakte tiuci campanion denunciase la cuba ministro priesterai relatoi bruno rodrigues ciu esprimise per messaggio che dun la popolo cae la registraro frontas la covid now cae disponigas ciu remedoen al batalo por la sano tiui ciu blocadas la insulon clopodas impulsi sencreditigan campanion cae provoci graven incidento nia lando do jemplia facto non tempe la insulon frontas la triam reaperon de la malsano cae san tempe estas bonas innovatio unuel ili estas que cubo poseedas du vaccine candidato contra bona efic exo contra la covid de gnau cae unuel ili abdala jam estas arraetiguita que el vaccino por urja uso cae tiel farigis la unua vaccino de latin americo creita cae fabricita in nia lando do la landa prioritato nuna estas ven kila malsano por daure avanci en si exo xie economia y transformoi cele al pli da prospero el gazetar comunico de universal esperanto asoxio onipetas la esperantistaron active parto preni la llena campanion si huyare unesco festas latago in de la lingvo angla china portugala kai rusa kianji festos la nazquistagon de esperanto kiu kiel internaxia lingvo multe contribuiz alla mondai kulturo patso kai komunikillo de la popoloi declarita kiel nazia nemateria kultura heredasho de polando kai kroatio kai usata en unesco curiero kai aliai unesco eldonashoi facte la vera nascis dato de esperanto kio estas la dudexesa de julio estas festata de nia comunumo ian centri de kvar iaroin manca stamen oficial agnosco fare de unesco tío estas de longa revo de multa esperantistoy tralamundo la declaro credeble utiligos ala desvastigo de kai informado pri esperanto juste protio universal a esperanto as oxío intensas lanci campanion por convinci unesco declare la dudexesa de julio kiel la internaxía antagon de esperanto por succesigui la campanion ni debas unue convinci membran statuin kies instanzoi cutime estas unesco comisionoi au oficeio en lalandoi kai ni debas iniciati la proponon al unesco perswadi kiel eble plei multain membran statuin esprimi sian apogun en la voz donado dum la enqueta kai prepara tempo en qui UEA recte relatis con asoxioi kai activuloi dudexes landai asoxioi au activuloi el diversai mond regionoi anuncis sian partoprenon en la campanio el ili tria asoxioi iam sendis proponan documento in alla instanzo kai aliai du asoxioi ian contactis sian nazian unesco comisionon iu plida membra statoi iniziatos la propon al unesco despli multain apoguin ni akiros che ti organizo tial UEA el core invitas pleieble multain aliai landai asoxioi esperanto organizoin kai individuain actibuloin iniziati la proponon alla unesco comisionoi ofizioi de siai propra landoi UEA pretigis formularan proponan letteron por la landai asoxioi nome unuan documenton por per per gi convinci la nazia unesco comisionoi ca comunan argumentan documenton en la Franza ca la angla nome la duan documenton por que siu nazia unesco comisionoi iniziato la proponon per gi circa 1400 votoi oni povas peti anca hispanan ca portugalan versioin pratigitan delanda asoxioi ue a planas nomumi activuloin kiel comisitoin por keti ui pobu recte contacti ca con vinci unesco comisionon en sialando se en ilie lando imancas asoxioi aula asoxioi javas mal fatilaxoin esperantista e organizo i ca esperantistoi kiwinejabas condixoin convinci la unesco comisionon en sialando povas contribui per informado pri esperanto en nazilin vai canaloi esperantigo de unesco concerna e articolo en vikipedia disvastigo ca el xuto de unesco curiero mendo de la unesco libro de ideoi al agoi sep de giaro de unesco parto preno en la unesco en keto en esperanto ca donatzo alagado de uea xe unesco sebi interesillas aliyu permesayo por xebi la concerna indocumentoi uea serxas voluntulon por traduqui esperanta indocumentoin unesco concerna alcia in nazia e limboi interesillantoi scribu al samaret adreso cara cara oscultantoi ni a cultura felietono propone a salvi proximigi a la popular itala cantisto que de antauquelca y ardeco y aperice la música seno en esperantuyo temas brillian franco kiu xisemaine la decvaran de julio farigis septic unuiara min vita svin yu y la contribuon de itala esperantistino ex secretario de la velarta y concurso y de uea kai presidentino de itala esperanto federaxio y es temas pri michel alipari kiu jodía uvenas a la micrófono y de radio habano cubo por presente sian sam landanon jian franco agravlan auscultadon gai felician naschigi datrebenon al jian franco chiam venus seren in colom chiam diri pri jian franco en septicai i avori dank al rincontro con giulio kappa kai renato corsetti naschigi sen romo io nova musica cultura chies celo estis conigui internazilingue la tiutempan modernan musicon renato cai giulio traducadis jian franco musicadis cai jian franco cai giulio cantadis ed donigis la unua in music cassedo sed dirasita la proverbo la appetito venas mangiante caidò jian franco musicis calca in grava in esperanto poemoin renato vercis originalen canzonoin foie satirei per la più tempa movado giulio traducadis e ingagita in politica in canzonoin caid la gruppo solidigis cai famigis ne nur in italia sed exterlande el donante plurine music cassedoin concertante ce gruppoi cai congressoi collaborante cun aliai e chiel marcella fasani cai gido brandenburg sed iaro i passis la professiai cai famigliai occupoi dividis la gruppon sed nur fisiche giulio en aosta nord italia giornalisto ceta la radio gianfranco en rocca secca la origina villaggio sud de romo cae renato en palestrina sed chi restis gianfranco la aspecte iom seriosa granda barba fisiche iom ronda aspecta la manoi con mallonga i fingri chi itamen capabli sentivi e la gitarra ne imagebla in dolce in melodio in lì a coro estis granda ciam preta helpi consigli li capabli s ausculti cai coni la vera n timon della persona e veivante a sian schig villaggio lì professi igis pri informatico cai prisorcis pagiarvo in dei firmari cai ofiziali istituzioni lì estis tre attiva in la valorigo della loca villaggia dialecto cai culturo redactante cai eldonante monatan gazeton la ecode rocca secca cai neniam forgessante la unuan grandan amon la musica lì partoprenis la moradan vivon partoprenante che il foie congressuin sorgante la pagiavon dei tale speranto federazio che leggi ai congressori amichezzo estis polli io seriosa né facile done al chi hain sed chiama ti sento ec estis po io persono vi povis esti certa che gi estis por ci ame vedavo indel line avis fazzilan vivon dum cluvai aroi lin captis calca i gravi marsanoi chiui malfortigis lian corpon sed ne lian menson ca lian corpon ca lian serbono gis fina tago la 7 dezembro 2016 6 deco iara baldao post calcai tagoi la adequavano de julio li estu siginta 7 decunu iara sed mi sed mi aludis al lia musico alla musicico de plue poemoi kiel de maggiore balton kai de aliei gravi vercisto kiel paz propono novembra spleno sam tempai sezonui kiri laumi estis pli ligitai alia vera sento en la coro ola iom ironiai au politica e canzone kai charmaritza invitis min electi du cansono in mi sugestas tiwin kiu iplei ligigias alla vera sentema amico mi indicus vietnama patrino penso al tiw tempra periodo estis la milito kai regis la milito regis la lando kai alia canzonun kiu mi sugestas esas tre dolce interpreto della samerhoffa poemo la vojo kiu limem musicigis dankon alla rebrectorio de radio a Havana kiu invitis min antio contribuo per kiu mi reilas al pasintai belai amica e momento bonan ascultadone fantomai nec batoi del sorto nec moco dell'uomo cercleara kai recta kai tre e finita ci estas la voj rectita l'uomo l'uomo La voión, la voión sedita, y escudo muy grande, constantemente, frappante, traboras la monta en granito. La espero, la obstina y la paziencia, y en estas las signos para quienes hay potencia, de paso, después de paso, después de largo trabajo, atingos al cielo en gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!